Clima en México este 23 de abril, se va el frente frío y el calor será insoportable. El clima en México para el 23 de abril presenta un panorama de intenso calor y condiciones cambiantes, según el reporte de la Comisión Nacional del Agua. El frente frío número 47 se retira hacia el Mar Caribe, elevando las temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro del país. Se espera un ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas superiores a 40 grados en zonas del litoral del Pacífico, el sureste y la península de Yucatán. Michoacán y Guerrero podrían registrar temperaturas máximas de más de 45 grados, mientras que áreas como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán tendrán máximas entre 40 y 45 grados. El clima en Querétaro e Hidalgo también será caluroso, los termómetros marcarán temperaturas máximas de 30 a 35 grados, mientras que los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Suroeste, Puebla, Suroeste y Quintana Roo, experimentarán calor de entre los 35 a 40 grados. Además del calor extremo, se pronostican lluvias y chubascos en diferentes partes del país debido a canales de baja presión y humedad proveniente del Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe. Pronóstico de lluvias para el 23 de abril del 2024. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se prevén condiciones ventosas especialmente en el Istmo de Tehuantepec, con ráfagas de 50 a 70 kilómetros por hora durante el día, disminuyendo hacia la noche. En el norte del país, una línea seca ocasionará rachas fuertes de viento en la mesa del norte.